La siempre conglomerada y llena de carros Avenida Cero o Central de San José, mejor conocido en este espacio como Paseo Colón, se tiñó de fiesta, juegos y diversión familiar de grandes y chicos, este domingo en el primero de los Domingos Familiares Sin Humo. Por espacio de un kilómetro, las cuatro ruedas, las motocicletas, el humo y las bocinas se cambiaron por patines, inflables, bicicletas, mascotas y hasta un canopy en el puro centro de la capital. Las autoridades municipales y de gobierno a través de salud tienen pleno convencimiento que estas iniciativas coadyuvan a cambiar la dinámica de la sociedad costarricense sobre los hidrocarburos, además del uso y explotación de los espacios libres del humo de tabaco. Aunque San José es una ciudad que tiene alternativas, parques, plazas, creemos que es una manera de aprovechar el principal eje vial de la ciudad, el más emblemático de todos, que es el Paseo Colón, un kilómetro de parque recreativo los domingos del verano para generar un nuevo punto de encuentro, para generar un nuevo espacio compartido para la familia de San José y toda la gente que vive en el área metropolitana. Sabemos que de todos modos el Paseo Colón es una de las vías más transitadas de San José y en todo caso también incluso tiene uno de los pasos más anchos de San José, entonces eso permite más vehículos, más motos, más carros, más vehículos, grandes buses, que obviamente pues eso aumenta el número de partículas que contaminan. Entonces en realidad es una pausa no solamente para ese humo, sino también para recordar que tenemos una ley en Costa Rica, la ley contra el tabaquismo y que justamente eso nos permite también respirar un aire libre de tabaco en zonas públicas. Como ha reiterado en el gobierno este año se unió a esta iniciativa también el programa de descarbonización de la presente administración, en un esfuerzo integral de mediano y largo plazo para entender que las ciudades son para la gente y no para los carros. Necesitamos entender que la ciudad es para las personas, la ciudad es para los ciudadanos y es cuando cerramos las calles, es cuando hacemos ciclovías, es cuando empezamos a hacer más edificación compacta que podemos hacer esa transformación. Estas actividades se continuarán repitiendo por espacio de todos los domingos de la estación seca o llamados de verano en la ciudad capital.